En primer lugar, agradecer a los organizadores por haberme invitado y también agradecer que parte de lo que voy a presentar hoy también es parte de mi equipo que me ha dado bastantes ideas. Creo que soy de las últimas ponencias, no sé si esto es como los conciertos, que al final se deja lo mejor, pero yo me quedo con eso de principio para estar un poco más tranquilo. Bueno, voy a irme a agosto, 8 de agosto. Me levanto, pongo la televisión, me hago el desayuno y de repente me encuentro con el titular a primera plana. La ONU pide que dejemos de comer carne para salvar el planeta. Bueno, un poco más tranquilo. En realidad, ¿qué decía ese titular? Voy a intentar traducir. En realidad, este titular se basaba en la presentación de un informe que se llamaba Usos de la Tierra y Cambio Climático, o de la ONU, bueno, de la IPCC, que es el panel gubernamental del cambio climático, y en el cual ponía sobre la mesa aproximadamente, entre otras cosas, 40 medidas a lo largo del sistema agroalimentario. Una de ellas tenía que ver con la dieta humana. Y lo que sí que decía, no hablabas de dejar de comer carne, hablaba de intentar transitar, o la recomendación es moverse a una transición, a una dieta más equilibrada, en la que había cabida de productos de origen animal, siempre que fueran, provinieran de una producción sostenible y que pudiera cuidar el ámbito de la adaptación al cambio climático. Y también, bueno, se mencionaba otro tipo de medidas muy interesantes. Esta sí también lo destacaron los medios, como era la reducción del desperdicio alimentario, la cual, en este informe, bueno, estimaban que aproximadamente se podía estimar que un 8% de las emisiones globales de origen antropogénico se podía estimar que provenían de este despilfarro. Pero bueno, este informe ponía sobre la mesa muchas más medidas, y sobre todo medidas interesantes a nivel de los productores. Bueno, por ejemplo, bueno, esta es una medida que lo hemos estudiado nosotros, no es que la pusieran en el informe precisamente, pero como ejemplo, bueno, estudiando la huella de carbono de la leche producida, en este caso de vacuno, la leche producida en Vizcaya, lo que, bueno, vimos un patrón común, entre otras cosas, que era que, bueno, que las granjas que tenían una menor huella de carbono realmente coincidía que la mayor parte de ellas o todas ellas tenía dentro de los ingredientes de sus piensos un menor porcentaje de soja. Entonces, bueno, esto es un ejemplito que podemos decir como que puede ir para el sector, por ejemplo. Bien, aquí estoy un poquito también para desmontar algunos mantras que se han dicho últimamente. Bueno, uno de los mantras también que se ha visto, bueno, últimamente se dice bastante, es que la ganadería se come nuestros alimentos, todos estos alimentos que generalmente podríamos comerlos directamente. Y, bueno, aquí la FAO, que es otro organismo de la ONU, pues, bueno, lo desmonta en uno de sus estudios, en los cuales, bueno, al final tiene parte de razón, pero en realidad la mayor parte, casi el 90% de lo que come la ganadería, en realidad son ingredientes que no podemos consumir directamente los humanos. O sea, lo tenemos muy claro los que trabajáis en ganadería, pero la gente que no está lejos del campo, pues igual no, que la mayor parte, sobre todo, son forrajes, son subproductos, son residuos de la agricultura, residuos de cosecha, me quiero decir. Y si tenemos en cuenta los rumiantes, que aquí también me habían avisado, que todo el mundo no venís del sector, al principio he pensado que iba a hablar gente del sector, y digo, rumiantes, bueno, vamos a ponernos, por si acaso alguien no sabe, hablamos principalmente de vacas, de ovejas y de cabras, que por ahí he visto, no está en él, pero que tenía cabras, pues bueno, que no nos olvidemos de las cabras también. En este caso todavía son un mayor el porcentaje de la dieta de estos rumiantes que realmente no compite con la cadena humana, vamos, que no podríamos comerlo directamente. Y otra comparativa que suele ser injusta es la que se hace con los rumiantes, con los monogástricos. ¿Qué son los monogástricos? Hemos dicho rumiantes, vacas, ovejas, no sé si os dejo de a todos, vacas, ovejas y cabras, los monogástricos, pues son generalmente, hablamos de cerdos y pollos, se suele decir que son muy ineficientes los rumiantes en relación con estos animales. Y en realidad, bueno, depende cómo lo mires, si lo miras desde el punto de vista de alimentos de los que comen los rumiantes, la mayor parte de lo que comen, como hemos dicho antes, son forrajes. Y cuando solo contabilizamos los alimentos que podríamos comer directamente los humanos, pues al final, haciendo estimas, sale que el índice de conversión de un kilo de carne es mucho mejor para un rumiante que para un cerdo. Pero bueno, se iguala, tampoco es tanta la diferencia, pero desde luego ese mantra aparece en los medios de comunicación continuamente como que la vaca es realmente malísima y es súper ineficiente. Y claro, las ineficiencias hay que definir cómo las estamos midiendo y si son justas o no son justas. Y aquí en esta parte es cuando necesito un poco de vuestra atención, ya sé que es una mala hora. Bueno, esto lo intento hacer a veces en los institutos y ellos dicen que lo entienden, o sea que, bueno, incluso, iba a decir en la ESO, pero es mentira. Bueno, aquí lo que quiero desmontar, bueno, o hablar un poquito de esta injusticia que se ha venido viniendo, diciendo, en los últimos años, comparando lo que es una vaca, lo que emite una vaca con el transporte. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque esto sería una ponencia entera de toda la historia, de toda esta comparativa, cómo se hizo. Lo que sí que quería es que llamara vuestra atención de la diferencia entre el ciclo del carbono que tiene que ver con la quema de combustibles fósiles. O sea, en esta parte sería, cada vez que encendemos un coche, lo que estamos haciendo es, bueno, liberamos un CO2 a partir de quemar unos combustibles, una gasolina. Este carbono ha estado durante millones de años en el suelo, o sea, estamos adicionando un carbono nuevo a la atmósfera que estaba durante millones de años y está creando un calentamiento, evidentemente. ¿Qué pasa con la vaca? Pues la vaca es muy distinto, es lo que llamamos el ciclo de carbono corto. ¿Por qué se llama el ciclo de carbono corto? Bueno, la vaca que come la hierba, esta hierba, ya hemos hablado de los árboles, eso también nos puede sonar un poquito. La fotosíntesis, ¿qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual, bueno, las plantas pueden capturar el CO2 con sol, con agua, con nutrientes, bueno, no voy a entrar en detalles, pero capturan este CO2 y, por ejemplo, la hierba, pues, bueno, tiene gran cantidad de celulosa, la cual solo puede ser, bueno, digerida, o bueno, sí, digerida por animales como los rumiantes, o sea, los pollos, los cerdos, y nosotros mismos no podemos digerir esta celulosa. Sin embargo, las vacas lo pueden hacer no por ellas mismas, sino porque tienen un sistema que tiene un estómago en el cual tienen un rumen, en el cual tienen una flora bacteriana, en el cual utilizan un proceso que se llama fermentación bacteriana, fermentación entérica, perdón, en el cual utilizan este carbono de esta celulosa, pueden digerirlo y, bueno, pueden crecer, etcétera, etcétera. Y, bueno, también respiran como nosotros si se produce CO2, pero, por otra parte, por esta rumia, lo que sí que producen es un gas, que lo habéis oído muchas veces, que es el CH4, que es el metano, y es el que se enfoca siempre como, bueno, como el gran diablo del cambio climático en la humanidad. Bueno, pues este metano que producen las vacas, que bien, tiene un poder de calentamiento importante, hay que tener muy en cuenta, y esto algo no se dice nunca o no se cuenta, porque es muy complicado todo esto, pero, bueno, yo vengo aquí para simplificar un poco. Este metano permanece en la atmósfera solo 10 años con ese poder de calentamiento, a diferencia de ese CO2 fósil que hemos dicho que de repente aparece nuevo ese carbono y permanece millones de años en la atmósfera. Entonces, este metano permanece 10 años como metano y, bueno, y al de 10 años se degrada y vuelve a formar parte de este CO2 que hablamos del ciclo del carbono del ciclo corto. Y ese CO2, otra vez, vuelve a ciclarse a través de las plantas y así cada 10 años. Ese carbono no es nuevo. O sea, la única forma de que estemos adicionando nuevo carbono a la atmósfera a partir de las vacas es que incrementáramos muchísimo el número de vacas o el número de ovejas, ¿vale? Esa sería la forma que incrementaríamos el ciclo de carbono en este sentido. Bueno, quería ahondar en esta idea y para ello había utilizado este símel de la bañera, que me lo estoy currando y cada vez lo mejoro, pero probablemente para el año que viene lo tengas mucho mejor y tengas incluso una animación. Bueno, pues entonces aquí vamos a pensar que la bañera es la atmósfera, ¿vale? Y, bueno, el agua que tienes en la bañera es el gas de efecto invernadero. Puede ser CO2, de este caso proveniente de los combustibles fósiles, o el metano. Entonces, cuanto más llena tengas la bañera quiere decir que tienes más de ese gas en esa atmósfera. El grifo quiere decir, cuanto más grande lo tengas, el grifo cuanto más abierto lo tengas quiere decir que tienes más emisiones. Si tienes más abierto el grifo con respecto al CO2 fósil, pues igual hay que decir que estamos viajando mucho más o tenemos muchas más fábricas. Y el caso del metano sería abrir más el grifo, sería tener muchas más vacas, tener muchas más ovejas, etc. Vale, hay una parte muy importante, está en el desagüe de esta bañera. El desagüe correspondiente al CO2 y al metano es muy distinto. El desagüe se relaciona a ese tiempo de residencia que hemos dicho que tienen estos gases en la atmósfera. Así, el CO2 tiene un desagüe muy chiquitín porque permanece durante miles de años en la atmósfera hasta que se degrada y tal, y se va. Pero el metano, hemos dicho que solo permanece 10 años. O sea, que eso quiere decir que tiene un desagüe gordísimo. ¿Esto qué influencia tiene? Pues si reducimos, por ejemplo, las emisiones de CO2 de fósil, dejamos de conducir o dejamos de viajar, ¿qué pasaría? Pues cerramos el grifo, ¿vale? Bueno, y ahí me he currado una pequeña... Y a no ser que el grifo sea suficientemente pequeño, lo cual quiere decir que tienes que reducir la repera. Por eso se está hablando de cuando, si quieres ser CO2 neutro, o sea, si quieres revertir el cambio climático, y sabemos que el CO2 fósil es el principal, tienes que hacer una bajada de emisiones bestial. O hay una transición energética o estamos perdidos, porque sigue, el CO2 sigue subiendo. ¿Qué pasa con el metano, por ejemplo, que vienen las vacas? Pues no es así. Si reducimos el metano, que no tiene que ser necesariamente por menos vacas, puede ser, pero puede ser a través de medidas que hagamos en los productores, que reduzcan el metano, pues tenemos que reducimos el grifo. ¿Y qué va pasando? Como una pequeña reducción del grifo, el desagüe es muy grande, pues realmente el desagüe hace que el metano vaya desapareciendo en la atmósfera. Esto traducido, por ejemplo, a datos reales. Y esto se ha acabado del inventario de gases de efecto invernadero del País Vasco. Y aquí he cogido desde el año 1990 al 2016 toda la evolución de este metano entérico, el que hemos dicho que viene de las vacas, ovejas y cabras. Bueno, señalo a ti. Bueno, desde 1990 se ha reducido aproximadamente a un ritmo de más de un 35%, lo cual quiere decir, creo que más de un 1% por año. Eso quiere decir que hemos reducido el grifo mucho más que la cantidad del desagüe que teníamos del metano, lo cual quiere decir que en realidad el metano de la ganadería en Euskadi realmente no ha, podemos decir que no ha contribuido al calentamiento en estos últimos 30 años. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de pensamiento, todos los planes que hagamos al futuro que tengan que ver con el cambio climático, se tienen que hacer a partir de esta, teniendo en cuenta esta visión. Vale, adentrando un poco en cómo se ha hablado de los productores, quería hablar un par de cositas del consumo. Vale, aquí he puesto de la última estadística de Euskadi cuáles eran de los productos alimentarios que más se habían reducido. Y entre ellos, precisamente, están los rumiantes, la carne de ovino y caprino y la carne de vacuno, ¿vale?, en este último año. O sea, que bajan precisamente el consumo de aquellos animales, como son los rumiantes, que tienen una mayor vinculación al territorio. Y esta es la primera vez que menciono esto, pero que es importante. Y aquí dejo el mensaje, me preguntaron si esto era bueno o malo. Yo creo que siguiendo cómo vais siguiendo la presentación, pues luego podéis sacar conclusiones. Si esto es bueno, si esto es malo, ¿qué quiere decir? A ver, esa reducción seguramente tiene que ver con el precio. Pero bueno, teniendo en cuenta ahora los mensajes de cambio climático y los rumiantes, también puede haber parte que hayan venido por esta vía. Y luego, desmitificando, bueno, estos dogmas que se ven últimamente cada poco en los medios, de gente que estima la huella de lo que comemos. Bueno, esto es a nivel estatal, es verdad. A ver, bueno, a nivel estatal, 2018, yo creo que es la mejor estadística y la más fiable. Todas las que hay pueden variar un poquito, hablan de un consumo medio de 52 kilos de carne por persona y año. Aquí probablemente sea un poquito más, también hay que reconocer, pero andaremos, no andaremos muy lejos. Y aquí tenemos que el mayor consumo es de cerdo y, bueno, y aquí no contabilizo, todos estos quesitos pequeñitos son de procesado, o sea, de jamón, de chorizo, o sea, en realidad, cerdo es uno de los campeones de consumo y también de aves. Y luego, lo que sí que hay poquito, pues bueno, un porcentaje de vacuno y un porcentaje de cordero. En realidad, en cantidades serían, cuando hablamos de rumiantes aquí, sería menos de 5 kilos de vacuno, o terneras vacuno, al año, y aproximadamente unos 3 de caprino, de productos de caprino y de carne, hablo, y de ovino. Lo cual, alguien se preguntará cuando dice, no, es que si dejas de comer esto, aquí en el País Vasco, vas a solucionar el cambio climático. Bueno, vamos a ver cuántos gases de efecto invernadero podíamos equivaler a este consumo. Por ejemplo, en el vacuno, sería aproximadamente 100 kilos de CO2 equivalente por persona, que no os dice nada, pero hago la transformación a kilómetros de vuelo, sería unos 500, y kilómetros de, bueno, yendo en coche, sería aproximadamente 800 kilómetros al año. Bueno, he oído por ahí, se hacen muchas estimaciones de estas en las cuales dice, bueno, si dejas, podría ser el equivaler a dejar de ir en coche durante no sé cuántos años. Bueno, no sé dónde sacan esos valores, yo saco estos, que no tienen mucho que ver. Y lo que es el ovino y el caprino, realmente es menos, que equivaldría, bueno, a 300 kilómetros en avión, yo creo que no hay ningún vuelo casi que puedas hacer, ahora mismo de 300 kilómetros casi, de comercial, y 500 kilómetros en coche. Bueno, sigo hablando de la ganadería ligada al territorio, que es la ganadería de los rumiantes en general. No todo está, pero bueno, en gran medida, porque es importante mantenerla, bueno, pues provisión de servicios ambientales. No voy a entrar ahí porque también sería una ponencia muy grande, pero hablamos también de mantener la biodiversidad florística, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hablado ya del aprovechamiento de esos recursos, que están ahí, que si no, no tendrían los recursos de conversión a alimentos. Y es un sumidero muy importante de carbono en el suelo, estos pastos. Y esto también, voy a poner otra gráfica, que sé que quizás es muy pesado para el mundo no académico, pero me encantan las gráficas. Esto es de un estudio de una compañera. Son 12 granjas, la huella de carbono de 12 granjas de ovino, de leche, aquí en Euskadi. Bueno, y aquí lo que indican estas barras, pues bueno, es la huella en kilogramos de CO2 equivalentes por litros de leche. Generalmente, es esto lo que se suelen quedar las huellas de carbono, los análisis normales que tienes, que te hacen la ISO, que te hacen, bueno, generalmente la mayor parte de la gente. En el mundo académico, que tenemos modelos más precisos, pues podemos también estimar lo que es el sumidero de carbono en ese suelo que se está produciendo. Y precisamente coincide que aquellas explotaciones que tienen mayor vinculación al territorio, tienen mayor extensión y tienen mayor pastoreo, realmente tienen un potencial bastante grande para realmente casi en algunos casos compensar las emisiones que tienen de gases de efecto invernadero. O sea, en algunos casos estarían casi neutras dentro de huella de carbono si consideramos esta. Y por último, y esta es una diapositiva que no es mía, sino que es un colega investigador que vive en Nairobi, es madrileño, pero que hace dos meses me enteré de su teoría y me encantó. Le invité a venir a Leyoa y a Vizcaya a que diera una charla. Y bueno, me ha adoptado un poco su teoría y su hipótesis. Y bueno, en este caso se basa un poquito en por qué es importante mantener la ganadería ligada al territorio y por qué, qué pasaría si abandonáramos esos pastos que están siendo utilizados por nuestros rumiantes. ¿Qué pasaría a nivel de emisiones? Entonces, tenemos varias situaciones. Tenemos la situación de agricultura intensiva, en la cual se da unas emisiones de forma natural y unas emisiones por uso de combustible fósil. Tenemos una ganadería extensiva, la que tenemos ahora probablemente la mayor parte, en esta ganadería ligada al territorio, en la cual tiene un montón de emisiones de metano, hemos hablado, pero muchas menos de combustible fósil. ¿Qué pasaría si abandonamos estos pastos? Pues lo que la teoría de Pablo, y en esto hemos hecho a todos que les guste el Twitter, estamos aquí a tope con un montón de feedback, con mucha gente, con lío incluso a veces. Y bueno, él lo que dice es que realmente los rumiantes, lo que están ocupando es un nicho ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Están asumiendo una función que si no tenemos rumiantes gestionados por nosotros, van a venir otros rumiantes. Él habla rumiantes, podemos imaginarnos rumiantes, herbívoros grandes, pero también habla de insectos. Pues evidentemente esta teoría es más fácil entenderla en sitios como la sabana, donde las termitas, por ejemplo, producen un montón de metano. Pero vamos, básicamente esa celulosa que existe en estos pastos se tiene que degradar ecológicamente. Nosotros estamos haciendo que nuestros rumiantes, que lo aprovechamos, las estén degradando. Y nos aprovechamos de ello. Si estos rumiantes desaparecen, pues es muy probable que lo que haremos es reemplazarlo por otro tipo de herbívoros, sean insectos, sean mayores y tal, y se produzca parecida cantidad de metano en este ecosistema. La última, mensaje clave, esto es importante. ¿La ganadería contribuye al cambio climático? Sí, pero cualquier estrategia para reducir sus emisiones se ha de contextualizar, considerando todas las dimensiones, ecológica, económica y social. La ganadería ligada al territorio no ha contribuido de manera relevante, y esto lo he dicho antes, a calentamiento en los últimos tiempos, ni ha aportado gran cantidad de carbono nuevo a la atmósfera. Las estrategias de transición ecológica tienen que considerar por separado el CO2 fósil y el metano. Eso es fundamental en las estrategias estatales, etc. Y la ganadería ligada al territorio aporta numerosos beneficios. Y mensaje final, es nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, de mantenerla viva. Con esto, acabo. Gracias. 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 Gracias.